Hola, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenido a OcioGamers. Soy José y hoy os voy a hablar del juego Luigi's Mansion. Bueno, este es el juego Luigi's Mansion. No os he comentado, era Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch, el juego que os quería hablar. Y este juego, quería hablaros de él porque es un juego muy especial. ¿Qué tiene de especial? Que toda la campaña, bueno, al principio no, durante una hora y pico solamente manejamos a Luigi. Pero a partir de las dos horas podemos manejar a Omi Luigi. ¿Qué significa? Aparte del hecho de que manejemos a dos personajes, pues que pueden jugar dos jugadores. Prácticamente toda la campaña se puede hacer con dos jugadores. Es un juego tranquilo, o sea, de exploración, de buscar secretos, hay enemigos. Y hay momentos de más acción y hay muchos jefes finales, pero casi todo el juego es más o menos pausado y de exploración. Es un juego con cámara fija lo que permite que nuevos jugadores puedan jugar a él. Gente que no está acostumbrada a los videojuegos, que no se aclaren con el manejo de cámara. Pues al ser un juego de cámara fija, pues es más fácil de manejar. Y luego, como quiero insistir en ello, toda la campaña es multijugador. O sea, que podéis jugar con un amigo, con un hermano, con un familiar, podéis jugar a él. Muy, muy recomendado para dos jugadores. Se puede jugar en solitario también, porque podemos pasar del control de Luigi a Gomi Luigi. Pero vamos, es recomendadísimo para dos jugadores. El juego ya tiene un tiempo, si no me equivoco salió finales de 2019, pero he querido traeros por lo menos un pequeño gameplay para que os hagáis una idea de los niveles. Y aparte echaremos un par de partidas a la torre de desafíos, que es un apartado online que tiene el juego y que está muy bien. Los gráficos están muy, 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 muy bien. El juego tiene también unos minijuegos. Hasta ocho jugadores se pueden jugar los minijuegos. Vamos, una compra obligatoria. Yo creo que es uno de los imprescindibles de Nintendo Switch y lo recomiendo. ¿Vale? Es a partir de siete años. Es casi para todos los públicos. Quizás a lo mejor los niños más pequeños se puedan asustar. Pero hablo de niños muy pequeños, que pueden jugar niños prácticamente de cualquier edad. Y nada, vamos, vamos al gameplay. A ver qué os parece, ¿vale? Vamos a probar lo que sería el apartado online. En el que pueden jugar dos personas. Es que el juego está muy, muy, muy bien. Porque incluso en el online pueden jugar dos personas a la vez online. Uno manejando a Luigi y el otro manejando a Gomi Luigi. O sea que... Por eso lo considero un juego tan, 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 tan especial. Y un imprescindible de Nintendo Switch. Bueno, vamos a la torre de desafíos. Hace falta estar suscrito al online. Y... Vamos a ver, cargamos aquí... Da igual si se carga la partida, pero vamos a acceder al apartado online. Este juego es compatible con el chat, a través de móvil, que en otro vídeo hablaremos. Mirad, ves, se puede jugar en local, individual o cooperativo. Si elegimos cooperativo, son dos personas por consola, está muy bien. Y en línea igual, dos personas por consola. O sea, este juego en multijugador tiene muchísimas opciones. He marcado sin querer cooperativo y ya me sale la opción para conectar el segundo mando. Entonces, en este caso vamos a probarlo en modo individual. Conectamos el mando. La Switch es súper cómoda. El sistema que es súper cómodo es el sistema que tiene de conectar mandos. Cuando hace falta, cuando tienes dudas, enseguida te sale en la pantallita y eliges tú... El orden de los mandos para cambiarlo está muy bien, muy bien. Una partida nueva. Vamos a abrirnos a... Una partida nueva, venga. De cinco pisos. Vamos a ver... Pues nada, ahí vamos. Vamos a cambiar de traje. Es pirática. Va. Falta uno. Falta uno, vamos. Falta uno, ¿qué te ha pasado? Wilboy. Wilboy. Wilboy, para ser el primero, ¿qué te ha pasado? Nada, no conecta Wilboy. Vamos a salir y volvemos a entrar. Vamos a salir. Con cualquiera. Partida nueva, de cinco pisos. Ya estamos todos listos, ahora sí. Vamos a ver si somos capaces de superar los 5 pisos, es muy importante el objetivo, ahora pide cazar 30 fantasmas, vamos fantamilla, aquí hay otro todavía, vamos al... Pues yo no la supero porque no sabe el fantasma, ahora, ya lo tengo... Vamos fantamilla... Vamos... ¡Ay, cómo se me ha escapado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha movido el cubo pero no lo veo... ¿Dónde está? Me doy la vuelta y ya lo tenemos... Vale, habitación superada... Esa puerta va a estar cerrada seguro... ¿Me voy a quedar atrapado? ¡No! ¡Hace falta una llave! ¡Hace falta una llave para esa habitación! Eso es muy importante saberlo... Pues nada, tenemos que encontrar una llave... Aquí he hecho de amenaza con mi Luigi... Me cae la leche... Esta vez no te escapas y ya queda uno, es más fácil... Me reembalo con los plátanos... No me lo puedo creer... Están costando los fantasmas... Ahora sí... Te tengo... Tenemos un minuto... Vamos a atravesar la... La pantalla esta... Mira que hay otro jugador... Madre mía... Vamos a salir por aquí... A ver que hay... Necesitamos una llave... ¿Y dónde puede estar la llave? Vale, ya sé dónde está la llave... Ya sé dónde está la llave... Ya sé dónde está la llave... En ese pequeño cuarto que se nos ha escapado por aquí... Subimos por aquí... Vale, alguien más ha ido a buscarla también... Vale, aquí tiene que estar la llave... Sí o sí... No, no, no... Ya sé dónde está la llave... No es la llave... ¡Oye, Air Man! ¡Ja ja ja! Vale, pues nada... ¿Alguien lo ha conseguido? Muy bien, primer nivel superado Alguien ha conseguido encontrar la llave Voy a abrir la puerta Vale, listo Vamos a ver la segunda planta Te vuelvo a pedir lo mismo que Caces los Fantalmas Pero siempre suele haber aquí alguna estereta Nos orientamos con una llave Me están llamando a que vayamos ahí Vamos para allá Venga Está todavía con esta habitación Ya está a punto de superarla Hay que llevar cuidado con las alfombras en este nivel Aquí ya han superado los Fantalmas La puerta esta del fondo que tendrá Nada Vale, aquí hay un pequeño cuarto Vamos a hackar a Bomiruigi Vamos mal Llevamos 10 Tenemos 3 minutos solo Vale, vale Ya estamos todos aquí Ah, vale Que estáis ayudando Al que falta Venir aquí Porque si no No vamos a poder solucionarlo Nada, nada Que maten Fantalmas Y que no venga Nada, el jugador azul no sabe jugar O sabe jugar mucho O sabe jugar mucho Pero vamos, estamos todos aquí Ven, chicos Chicos Venga, vamos Venga, vamos Vamos ¡Hola! ¡Venga! ¡Vamos, pantalmitas! ¡Muy bien! Nos queda otro... ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos para allá con él! ¡Pero el que ha venido que no se vaya! ¡Joder! ¡Qué pena! Bueno chicos, vamos a probar una vez más. Empezar de nuevo. A ver si lo conseguimos. Me gustaría... que vierais una partida completa hasta el final, en el canal. Vamos a cambiar de ropa... ¡Esta! Estamos esperando a un jugador, se han ido... Con cualquiera vamos a empezar a hacer una partida de 5 pisos... ¡Vamos a ver si entra alguien más! ¡Vamos a ver si entra alguien más! Voy a esperar un poco a ver si entra alguien... Me parece que a esta hora hay poquita gente jugando. Igual y... Pues chicos, no sé qué deciros más. Tengo un problema para entrar al online... El Luigi's Mansion. Salió en 2019. Igual hay menos gente jugando ahora. Si tenéis amigos es lo suyo porque... Así conectáis directamente con ellos. Vamos a unirme a una partida actual de 5 pisos. A ver si así podéis ver un poquito más de gameplay. Ahí. Vaya tela... Esto es nuevo. Pantallazo. Jejeje. Con cualquiera... Unirse en la partida actual de 5 pisos... Mira, está en el piso 2. Pero tengo que esperar... Abandono. Vamos a intentar hacer una partida más con cualquiera... Una partida nueva... De 5 pisos... Y esperamos a ver si entra alguien. Vamos a pedir una partida de 10 pisos. A ver si hay más gente con 10 pisos. A ver si hay más gente con 10 pisos. Vale, vamos a jugar dos personas. Uno para fulminar... Porque está esto equilibrado más para 4. Pero bueno... Vamos allá. 10 pisos 2 personas. Siempre se ha criticado un poquito el tema del online de Nintendo Switch. Que dice que no va tan bien. Que no tal. A ver yo las experiencias que he tenido han sido bastante buenas. En alguna ocasión alguna caída. Pero normalmente... Los juegos que he probado han funcionado bastante bien. Bueno, pues vamos a ver dónde están los pantalmas. Aquí ya había. Vale, vale. ¿Para qué me voy, chicos? Ya encontré una llave. Ya tenemos a uno. Vamos a ver. Aaaaah. Sentido contrario. Vamos allá. Lo tenemos. Lo tenemos ya. Aquí hay dos más. Pues no puedo quedar un ratito aquí matando fantasmas. Vamos allá. Uno. A ver si aprovecho y le doy al otro. Muy bien. A ver, eso es. Ya lo tenemos también. Queda uno más por ahí todavía. Otro más. Creo que estaba por aquí. Se puede intentar orientar. Vale. Una más por aquí. No sé qué hay que faltar más aquí. A ver si me aparecen. Que no perdamos tiempo. Y más con dos jugadores solo. A ver si le doy al otro. Quedan dos fantasmas todavía aquí. Estos son de... 120 puntos. Está complicado. Vale. Uno ya. Y otro más de 120. Vale. La habitación esa estaba bastante completa, eh. Todavía queda otro. Ah, ja, ja. Los tengo los dos. Sí. ¿Otro más? No me muevo de la habitación. Vamos. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El fantasma. Sí. Vale. Bien. Superada de 13. 13 ya. Pues nada, vamos a investigar un poquito más. Esta habitación no se ha abierto. Pero no parece que tenga nada. Vamos a ir aquí. No hay nada tampoco. Vale. El compañero ha acabado con los que saltaban y pasamos de piso. Bueno, pues vamos a intentar sin este animal. Ah, ja, ja. Ah, ja, ah, ah. Ah, ja, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Piso 2, hazte con el botín Pues nada, ya sabemos que aquí lo que hay que hacer es buscar dinero por tubo ¿Veis como os comentaba que no todos los niveles serán de caza fantasma? Vale, pues ya tenemos la habitación super limpia y vamos a seguir limpiando las habitaciones ¿Está practicando nada o qué? Bueno Y con mi Luigi, ¿ves como os comentaba que se puede jugar un solo jugador? Que no se me escape el dinero que es lo más importante de este nivel Y el fantasma de Rádico Perla, dinero, habitación, aso, vemos el dinero, el dinero, seguimos subiendo El otro jugador no se lo que está haciendo pero vamos, recoger me parece a mi que poquito eh Vamos a ver aquí ¿Qué me ha pasado? Vale, pues nada, me toca ir a buscar las succionantes ¿Veis como hay variedad? Que no es solamente matar enemigos Madre mía cuanta rata para no tener las succionantes ¡Ay, ay, ay! Lo tenemos muy mal Dos minutos, sin succionantes Sin dinero Voy a bajar por si acaso No puedo bajar, no tengo con el Luigi ¿Y dónde están mis succionantes? Vale, el icono aparece ahí en la pantalla Vamos a ver si podemos ver el mapa en grande En esta habitación están las succionantes ¿Veis? ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 A ver Sí, hemos muerto Vale, este es el azul De acuerdo Madre mía que difícil lo tenemos Me he tardado en descubrir que las succionantes estaban en el mapa indicado. ¡Vamos Luigi! ¡Madre mía! Muchos fantasmas y poco dinero. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Lo dejamos. ¡Muy bien! Algo de dinero con los fantasmas de Dalos. Y el pobre Luigi. ¡Vamos a coger todo esto! Aprovechamos por aquí también. ¡Que no se me escape nada! Tenemos la mitad del dinero y un minuto solo. Vamos a bajar, porque si hay un fantasma dorado, este tiene que soltar pasta. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Ayuda yo! ¡Gracias! Camán, ¿qué pasa? ¿Pero por qué no me despierto? No me despierto, no me va a despertar. Pues nada, no lo vamos a superar, aquí no lo vamos a quedar. Nada, 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 nada. O hace algo mal, o no aguanta el botón, o no sé. No, se acabó el tiempo. Bueno chicos, pues aquí os vamos a dejar. Ya veis un poquito el online. Y soy muy malo, tengo que practicar en Luigi's Mansion. Pero bueno, es divertido. Como podéis ver, es variado. No es solamente matar fantasmas. Sino que salir, sino que también hay búsqueda de dinero. Al final, el dinero está en los fantasmas y acabas matando fantasmas y tal. Luego, por ejemplo, este juego funciona mucho mejor si hay cuatro jugadores o si hay ocho. O sea, dos por consola. Son muchas más personas buscando y cazando fantasmas, lo que le baja la dificultad. Pero bueno, habéis podido ver que hoy no he podido conectar con mucha gente. En fin, pero bueno, os habéis hecho una idea. Decidme en los comentarios si os gusta el gameplay de Luigi's Mansion. Si queréis que lo vuelva a jugar y lo vuelva a probar y lo traiga al canal. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Y recordad, Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch. Compra obligatoria. Muy, 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 muy recomendado. Dos jugadores, toda la campaña entera. Tiene online, tiene minijuegos hasta para ocho jugadores. Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por vernos. No olvidéis suscribiros al canal. Y si activáis la campanita, os llegarán las notificaciones sobre los próximos vídeos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!